¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡A la casa del gran cuñado! Es difícil esto y hay que apoyar. ¡En vivo! Tener criterio y que le quede bien claro que acá hay un punto. ¡Oh! ¡Ole! ¡Oh! ¡Es increíble el apoyo de la gente! La gente estaba feliz, afuera me dice, mingo, qué lindo que se casó la piba. ¡Este es mi pueblo! ¿Ah, sí? ¿Y esos huevos que tiene ahí queso? ¿Qué huevo? Sí los llenaron de huevazos. ¡Aquí el único huevo sos vos! ¡No puede ser posible que adelante de todo el mundo me diga esto de huevo! ¿Por cuánto ministerio pasaste vos? Ni me acuerdo. ¿Alguna vez ligaste un huevazo? No, nunca. ¡Te llegó la hora, querido! ¡Vos! ¡Es la época de la que se está en orden! ¿Alguna vez ligaste un huevazo? ¡Nunca he ligado un huevazo! ¡Bienvenido! ¡Oiga! ¡Me llegó el turno! ¿Vos fuiste, viniste, ahora me voy, ahora me quedo, te dieron un huevazo? ¡No! ¡Nunca! ¡Ahora sí! ¡Te di un huevazo! ¿Vos, querido, fuiste a Croacia, Ecuador, alguna vez te dieron un huevazo? ¡No! ¡Ahora sí en Argentina! ¡No! ¡A vos, Fernando, te quiero decir! ¡No me diga nada! ¡No me diga nada! ¿Me entiendes? ¿Contento? ¡A vos, Fernando, te quiero decir que no te merecés ningún huevazo! ¡Fuiste el único que me apoyó! ¡A vos no te salva nadie, querido! ¡No me la hace violenta! ¡Vos solitos te enterrás! ¡Oiga! ¡Pero este pibe está loco! ¡Oiga! ¡Estás loco! ¡Te lo quedó que pelaba! ¡Te lo quedó que pelaba, eh! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre!